...y declaraciones. Yo espero que la partida se conozca antes posible, de todo lo que ha ocurrido en Barcelona y en Cataluña. ...y ahora tenemos, pensaréis que eso es la reportera, porque va con un tiro de mano, pero es que teníamos problemas con el sonido. Cuidado ahora. Bienvenida. De hecho, me estaba toriendo los dedos, las manos y el puño escuchando. Buenas tardes. La verdad es que es la mejor manera de sacar de contexto y desvirtuar la trayectoria de una persona que es Elisenda Palosí.